La gobernación de Antioquia se sumó a la petición enviada por EPM a la Fiscalía y a la Procuraduría para que avancen en la investigación que permite esclarecer el asesinato de Nelson Giraldo, integrante de la organización Ríos Vivos, quien fue asesinado en Ituango hace algunos días. Ese grupo social había asegurado que la empresa era responsable de los altos riesgos que corrían los afectados de Hidroituango. A través de esta carta dirigida al Fiscal General de la Nación y al Defensor del Pueblo, EPM pide que se investiguen los hechos ocurridos el pasado 17 de septiembre, cuando fue asesinado Nelson Giraldo en zona rural de Ituango. Les solicitamos su intervención con el objetivo de adelantar las investigaciones necesarias para esclarecer esta situación y de tomar las medidas de protección de los derechos de los habitantes del territorio, que en el marco de las disposiciones nacionales e internacionales debe ser proporcionado por las instituciones del Estado. Por su parte la gobernación de Antioquia se mostró de acuerdo con esta solicitud. Nosotros somos los más interesados en que se esclarezca la situación, pero obviamente que se haga un acompañamiento también a estos y a otros miembros de organizaciones sociales que deben ser protegidos. Según EPM, la solicitud se hace luego de que líderes del movimiento Ríos Vivos aseguraran a medios de comunicación que esa empresa era responsable de los altos riesgos que corrían los afectados de Hidroituango, declaraciones que empresas públicas considera inadecuadas. ¡Gracias!